Vamos a comenzar con una cadena de 8 puntos al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos al aire. Ahora cerramos insertando en el primero y vamos a comenzar. Este pedacito que sobra lo vamos a tejer para que desaparezca. Comenzamos con 5 puntos al aire. 3, 4, 5 puntos al aire. Y vamos a hacer una piña. La piña se hace de la siguiente manera. Se toman 1, 2, 3, 4. 4 lazadas. Se introduce en medio del aro, se saca y comenzamos a contar. 1, 2, 3, 4. Y volvemos. 1, 2, 3, 4. 4 lazadas. Y comenzamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 lazadas. Insertamos. Y 1, 2, 3, 4. Nos falta solamente una porque es una piña de 5 puntos altos triples. Son quíntuples. 1, 2, 3, 4. Insertamos. Sacamos. Y contamos de 2 en 2. 1, 2, 3, 4. Ya tenemos los 5 puntos quíntuples y cerramos todos. Y esto es una piña de 5 puntos de 5. Ahora comenzamos. Hacemos 8 puntos al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y volvemos. Y hacemos 1, 1 solo. 1, 2, 3, 4. 4 lazadas. Y hacemos un solo bastón de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y volvemos a comenzar con 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lazadas. 8 puntos al aire. Y inserto es 1, 2, 3, 4, 5. 4, perdón. Y comenzamos otra vez a hacer esta piña. Aquí ya es la última parte. Aquí es muy importante porque aquí vamos a hacer 4 puntos al aire. 1, 2, 3, 4. Y aquí vamos a hacer de aquí. Insertamos en la primera piña que hicimos y contamos 1, 2, 3, 4. Para que quede en medio. Como si fuera de este lado, pero es aquí en medio. Ahora son 5. Continuamos. Entonces ahora se hacen 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y insertamos en el primer. Y comenzamos con un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí vamos a insertar, pero vamos a tomar 2, 3, 4 lazadas. Insertamos aquí. Y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5. Y volvemos a hacer 5 cadenas. 3, 4, 5 cadenas. Y otra vez. Y otra vez. 1, 2, 3, 4. Y volvemos a insertar aquí. Aquí. Y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y esas van a ir insertadas aquí. En el siguiente arco. Y es punto bajo. Y ya está. Y volvemos a empezar. Ya está el punto bajo. Vamos a comenzar con. Con el siguiente arco. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el siguiente arco. Un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Y volvemos a hacer las lazadas. 3, 4. Y van a hacerlas abajo. Arriba, perdón. Del macizo de 5. Ya para terminar. Ya hice la. Casi lo terminé. A ver. Entonces ahora. Ya hice mi 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ok. Lo meto abajo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y otra vez. Enzalto en el anterior. Y 1, 2, 3, 4, 5. Y ya llegué a donde comencé. 1, 2, 3, 4, 5. Y enzalto en el primero donde comencé. Y vamos a cerrar. Y aquí ya está. El cuadro. Lo he hecho. 2, 3, 5, 5, 5, 6. Bueno. Terminamos el motivo cuadrado. Y se los presento. 1, 2, 3, 5. 3, 5, 6, 6, 6, 7, 8. Hasta la próxima.